Que buen palo Que buen palo Hay discusiones que yo no entablo como eje central de discusión Sino como para resaltar Que el mero hecho de que se den esas discusiones en medios de comunicación Y otras situaciones significa algo puntual Y lo que significa puntualmente es Que hay intencionalidades y acciones que han sido cometidas y se autodelatan Sin necesidad de que uno lo explique explícitamente Pero cuando el intelecto de las personas que escuchan No logra inteligir que significados hay detrás de algunas cuestiones O sea, tenemos al cantante de Mala Fama Como expresión de alguien talentoso y fachero O al Pepo Como expresión de alguien talentoso y fachero O acaso a Otavis ¿Qué estamos discutiendo? Si yo tengo facha y talento ¿Comparado con qué? ¿Comparado con quiénes? ¿Qué discusión es esa parte? ¿Quién instala esa discusión en medio de una deuda externa atroz? O sea, ¿quién le mete a la juventud en la cabeza que hay que discutir eso? No, es totalmente absurdo Pero demuestra un poco todo lo que ocurre Me parece, no sé Las discusiones absurdas creo que vienen a tapar Los problemas neurálgicos de un país que se fue a la mierda Porque lo llevan a la mierda melen la散ab watch No sus saỹir No las mad mestras No la tuvieron lo que ocurre